Algo que a ti te gusta, pero que a nadie más. Confiso lo de las flautas. Ok. Tengo una confesión un poco extraña que creo que mi nutrióloga de 300, si lo ve, me va a regañar. Pero la verdad es que me encanta mucho la crema y la mayonesa y así. Y cuando como flautas, como no me gusta el aguacate, como a toda la gente normal y como se las comen, yo hago una mezcla como que de crema. Es que me da mucha pena decirlo. Como de crema con salsa botanera. Espero si la botanera me está viendo, me patrocine y me mande una dotación. Porque me encanta. Miren, es que les voy a explicar cómo me las como. Primero las flautas. No me gusta la comida caliente. Entonces tengo que comerme la comida ya cuando pasó un rato que la dejé en mi plato y ahora sí me la como. Bueno, las flautas. Tengo que esperar a que se enfríen. Las pongo en el plato. Me sirvo crema en un lado. No, tiene que ser. No puede ser sobre las flautas. No. Tiene que ser a un lado. Le echo salsa botanera encima y lo tengo que mezclar con una flauta. Siempre agarro una flauta y lo mezclo y así me las como. Y me encanta, me encanta. Pruébenlo. Yo sé que les va a encantar.